Para recordar hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Es oportuno saludar y referirme al rol que les corresponde desempeñar a la mujer del siglo XXI en las distintas actividades como madre, como amiga, compañera, trabajadora, profesional, educadora, ama de casa, protagonista, ejemplar del presente y futuro, prometedora de los pueblos de la tierra. El día de hoy festejamos el Día Internacional de la Mujer. Tenemos que sentirnos muy orgullosas de ser mujeres, orgullosas de ser jironenses, representando a nuestro cantón. Y queremos decir que Girón está presente, las mujeres están presentes en Girón. Cumplimos roles muy importantes dentro de la sociedad. Además, con esfuerzo, esmero y constancia, sobre todo con mucho amor, desde tiempos inmemoriales la mujer ha dado y da la vida, y sentido a la vida. o Mujer 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 Fier No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.